En medio de los operativos que viene adelantando la Policía Nacional, se ha logrado recuperar varias motocicletas y vehículos que habían sido robados. Esto permite que durante los planes de control y prevención se logren estos resultados. En la Plaza 29 de Mayo se halló una motocicleta y por supuesto tenía sus antecedentes como hurtada y se puso a disposición de la Fiscalía para que continúe el proceso. El control hacia el municipio de Ábrego se dio también la incautación de otra motocicleta, la cual estaba reportada como hurtada. Igualmente se ha logrado con la recuperación de vehículos cuyos datos la Policía los ha manejado con denuncias de sus propietarios y que han sido hurtados. El proceso de las autoridades es eficiente para darlo en entrega a los dueños. En actividades de prevención, control en el municipio de Ocaña, en el barrio La Primavera, se halló un vehículo tipo camioneta marca Ford modelo 2021, el cual había sido hurtado en la provincia de Ocaña. Se dio la captura de la persona por el delito de receptación y se puso a disposición de la URI al fiscal de turno. Con estas medidas se frena el hurto de vehículos en la ciudad y se controlan estos actos de delincuencia.